bonjour amigos les habla dergamerchef bienvenidos a la cocina del juego amigos que tal estamos de regreso en la cocina del juego y ahora les traigo esto que se llama card detailing simulator pues vamos a verlo bien hasta ahorita la la música es coqueta sin embargo se ve muy bajo vamos a ver si podemos subir un poco la música aquí está hay cabrón dejarle ok bien dice nuevamente con estas chuladas sale hola bien con shift corremos como locos vamos a seleccionar una tarea el señor john johnson necesita ayuda con su carro y aquí aceptamos la orden bien con nuestros poderes mágicos vamos a colocar el carro en este espacio supongo que vamos a agarrar un martillo destruirlo y que con el seguro se consiga un mejor carro porque no mames ok dice ve al signo de interrogación y párate ahí como tonto dice go to the court ya sale bien ahora press to open the pie menu este es el inventory y este es el foam emitter ok bien esto podría ser interpretado de muchas formas hold oh mira con espacio te pones de puntitas ahora vienes para acá muy bien supongo que lo primero que vamos a hacer es lavar el carro wow eh espectacular espectacular nuestra labor de llenar de espuma el carro bien ahora que pues sigue siendo eso que sigue que falta ah o aquí mira bien ahora oh hermoso 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 necesito uno de estos para limpiar mi casa mira eh bien dicen que aunque la mona se vista de seda mona se queda mira que pinche carro tan feo no manches pero está bien no juzgo mucho por qué no se quito ahí está ahí está ahí está bien donde más se manchitas a ver a ver déjese ver ah ya te vi ya te vi ándele bien ahora vamos al funky y regresamos el teléfono tomamos una foto qué tal aquí esta es la foto este es el lugar para esta foto perfecto me dieron 200 pelucho dólares muy bien muy bien ahora vamos al muro de las fotos oh qué espectacular puedes ver los recuerdos de cómo estaba el carro antes mira eh mira esa porquería mira ahora qué tal qué efecto tan chingón eso me gustó mucho de este juego eh nunca lo había nunca lo había disfrutado esto en otro juego a ver qué tal ahí ahí está ahí está el antes y el después muy bien sigamos y ahora vamos a ver la tienda y comprar esto pero no tengo dinero suficiente ah no sí sí lo tenía oh claro tengo tengo 15 mil pelucho dólares cómo no voy a tener dinero suficiente dice ve la computadora ahora mi amigo Juan Álvarez aceptamos la orden de su carro vamos a colocar el carro aquí oh ya puedo reparar detallar dos carros muy bien qué hermoso bien ahora mi equipo de limpieza de ruedas ok oh mira parte por parte punto por punto le damos cepillada ahora qué ok oh ok este ya dale en su madre a todo ok muy bien muy bien muy bien mira qué qué ya está tan hermosa ya acabé no ahora dónde a ver no ahora qué qué me falta vale supongo que ahora vamos por la que sigue sí puntito por puntito wow debería poner mi propio negocio de limpieza de automóviles mira qué espectacular qué espectacular muy bien muy bien ahora vamos para acá terminamos este lado vamos a la que sigue ahora para acá acá qué tal nos esperaban esa secuencia bien ahora ah mira ahora es para atrás qué tal qué tal estas ruedas stoner tech razor one hermosas vámonos y por último esta belleza de aquí y ahora empezamos aquí para atrás puerquísimo su carro de este compa qué tal vámonos de aquí vamos al funky sí ok mira qué espectacular qué espectacular yo creo que el punto de esta foto es ahí y este carro está tan espectacular que va a ir en el centro muy bien más dineros que va a ir y este carro conozco es que va a ir Bien, vamos a ir acá. Dice aquí puedo comprar carros después de la restauración. Se pueden vender para una ganancia. Órale, ábrete. Muy bonito. Órale pues, me gusta. Bien, ahora vamos a colocarlo aquí. Y dice limpiar el interior, remover la basura y vender el automóvil en una subasta. Ok. Aquí. Ay, hijo de la... Oh, no seas mamón. Oye, ya no lo quiero vender. Me lo quiero quedar. Oh. Este es un mezla. Dice... Entonces, vamos a la tienda, que es aquí. Este necesitamos. Ok. Excelente. Ahora, vamos a seleccionar. No. Ah, ya. Muy bien. Ahora, primero la basura. El cagadero este. Órale, bola de puercos. Se pasan de chistor. No mames. Listo. Ahora. Esto. Oh, qué tal, eh. Qué tal. Muy bien. Muy bien, así. Este carro va a estar espectacular. ¿Saben quién también es espectacular? Toda la gente que se suscribe al canal, así que suscríbanse, amigos. Sean espectaculares como estos automóviles. Muy bien, ahora. Oh, mira qué tal. Hermoso. Listo. Creo que ya está. Un poquito de este lado, un poquito de aquí. Ya se falta. Listo. Qué tal. Ay, güey. Por un segundo creí que eran asientos de leopardo. Veo que estaba totalmente confundido, eh. Bien, le echamos la espuma por todos lados. Ahora cambiamos de herramienta. Hasta que quede perfecto. Este carro por lo menos va a triplicar su valor, eh. Listo. Listo o no listo. Creo que sí. Oh, 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 oh. Sí, ya está. Vamos aquí. Y ahora, esas bellezas. ¿Qué tal? Bien. A ver, al otro lado. A ver tú. Ven para acá, ¿qué dijiste? Ya me escapé, ¿verdad? El de Gamer Chef no sabe limpiar. No, claro que sé limpiar un carro. Mira, 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 mira. ¿Listo? ¿Y ahora qué nos falta? A ver, ya está eso, ya está eso. Oh, oh, no. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, lo volvemos a hacer. Lo volvemos a hacer. ¿Cuál es el problema? Con calmita, que quede perfecto. Sí. Esto se ve muy bien. Esto se ve muy bien, amigos. Espectacular, bien. Ahora, ¿qué falta? A ver. Ya está ahí, ya está allá. Oh, que la rechengada. A ver, vamos a... Limpiamos aquel de allá, ¿verdad? Vamos a volver a limpiar este de aquí. Probablemente sea eso. Probablemente no quedó bien. Lentamente. Lentamente, hasta que quede bien. Impecable, impecable es la palabra. Sepulcro, inocuo. Vaya. Quiero poner una hamburguesa ahí y comérmela. La hamburguesa. Malditos. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto no ha cambiado para nada. Entonces, no sé qué me hace falta. A ver. Ya está, ya está aquí. Ya está, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, ¿ahora qué me falta? Oh, 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 oh. Ya vi qué me hace falta. Claro. Era esto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. ¡Uh! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Sin manchitas, sin espuma. ¡Ah! Está perfecto. Vámonos. Ahora, ciérrate. Ciérrate. Mira, ¿eh? No hay nada ahí. No sé cómo funciona este carro. Listo. Ahora vamos aquí. Deja de mostrarme este mensaje. Ya me cansaste. La foto del triunfo. Esta. No. Sí. Esta es la foto del triunfo. Vámonos. Y tú, vente. Oh, oh. Espérate. Aquí. Aquí, ¿eh? Ahora vamos a la tienda. Vamos a seleccionar este. Claro que no lo voy a vender en esta cantidad. Si lo compré en 10.000. Perfecto. ¿Qué? Ya se vendió el carro. Hay que entrar aquí. Y listo. Así es como se hace un dinerito. Diviértete. Y ráscate con tus propias uñas. Es lo que dice ahí. Bien. Vamos a hacer un trabajo. De Walker Tear Ranger. Walker Tear Ranger. No es el programa de Chuck Norris. Walker. Ranger de Texas. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a agarrar los dos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué tal? Hay que comprar un equipo especial. Hay que... Oh, hay que subirla de nivel a esta. ¿Qué tal? Entonces, puedes subir aquí un cuarto nivel. Vamos a comprar esto. Bien. Salimos de aquí. Regresamos. Y volvemos a comprar esto. Y ahora la seleccionamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este carro va a quedar espectacular. Como todo lo que hago yo. Vamos a hacer que sigue. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. 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 Listo. Así es como se limpia esto. Muy bien. Muy bien. Creo que casi puedo ver mi reflejo aquí. Casi. Porque me parece que nuevamente soy un vampiro. Y por eso no me veo. Aquí. 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 Papito. Aquí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Acá. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Muy bien. Ahora. Espectacular. Es hora de lavar el carro. Creo que debí haber hecho eso al principio. Ahí está. Ahí está. Claro. Siempre se. Se embarra esto. Del techo. Y también de los lados. Y del frente. Y de todos lados. Espectacular. Bienvenidos a Der Gamer Chef lavado de autos. Cocinamos sus autos. Bien. Ahora de este lado. A ver, valedor. Como que no alcanzo ya de aquel lado. A ver. Muy bien. Y ya no veo nada acá. Así que asumiré que ahí está bien. Mira, impecable. Mira, impecable. Y ya no veo nada acá. 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 a ver yo sé que dice que ya terminé pero evidentemente no he terminado así que no puedo dejarlo así a ver, ¿y me puedo subir ahí? no eso ya no se va a quitar nunca cierra el sésamo bien vamos al funky oh, es aquí claro, eso es lo que quiero esta es la foto para el recuerdo la verdadera foto para el recuerdo me venté 7 minutos en ese automóvil bien, ya se fue ahora ¿qué te parece si compramos otro carrito? que no tengo a mi disposición nada porque cuesta medio millón de pelucholores este igual vámonos de aquí bien, entonces vamos por otra chambita de estas aquí lo colocamos y este que quiere que le lave las ventanas y las llantas empezamos con las llantas espectacular espectacular ahora muy bien muy bien quiero poder comer una hamburguesa directo de la de la llanta vamos aquí ahora tú ¿qué tal? no se esperaba en esa secuencia y aquí no, primero a este lado y después a este bien, ahora para atrás muy bien listo vamos a la que sigue ¿qué automóvil? mira, este es un Volkswagen Volkswagen beta es un beta a ver otro más otro más ya vamos a terminar este lado vamos para atrás vámonos de aquí el que sigue estamos abiertos los 7 días de la semana amigos traigan su coche ¿qué tal? ¿qué tal? ahora ¿por qué no terminé? ¿qué carajos me hizo falta? aquí sí ahora vamos a este no este primero ahí está ahora vamos por nuestro kit de limpieza de ventanas empezamos vamos muy bien son las ventanas más limpias del todo del oeste ¿qué tal? y ya ahora listo te da un trapito aquí está muy bien muy bien mira así muy bien listo si no 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 podría dejar una ventana sucia ahora vámonos de aquí le hablamos al dueño qué tal mira mi carro mira mi carro perdón ahí está bien esta es la foto bien otros 400 pelucho dólares si ahora ¿qué sigue? oh mira Paul Treptilia un FMW Roadster un Mayen los famosos Mayen claro y un Chiftein bandido vamos a vamos a hacernos cargo del bandido aquí este es el hogar del bandido esto parece un ave de fuego esto es un ave de fuego un Firebird bien ahora pues empezamos aprovechando que ya tengo este editamiento activado muy bien y aquí ya había empezado no olvide llevar una toalla muy bien perfecto perfecto esto va a quedar muy bien ahora este es el bueno incineramos con el lanzallamas oh mira esto está quedando espectacular ¿qué tal? ahora cambiamos al Power Washer ahí está después después de echarme tres tazas de café así es como voy al baño igualito pero creo que el olor debe ser diferente sí a ver qué me falta qué me falta porque no he terminado ah como me gusta gastar agua ahí está ahí está pendejo eso no era a ver bandido qué tal vamos a ver cliente aquí está muy bien un trabajo más por acá vamos por este bien este muchacho aquí está mira qué carro tan elegante qué hermoso es un famosísimo Mayen Mayen M8 bien vamos a limpiar las ventanas así que empezamos con el Windex amo amo que mis productos jamás se acaban y no tengo que restoquear eso saldría muy costoso sí aquí ya había acabado bien ahora vamos por toallín una más casi acabamos con este carrito cada carro que hacemos es un paso más al éxito un paso más en nuestro camino al éxito como detalladores de autos mira listo y el último un momento que me falta este ya está este ya está ¿por qué me falta tanto? ¿qué es lo que me falta? ya acabamos ¿por qué no? ¿por qué no termina? a ver aquí está bien ahora le hablamos al dueño hey vato allá está su ah mira qué bonito este esta foto va a ser aquí ahí esta es la buena sí muy bien vamos por el que sigue vamos por el famosísimo bolt reptilia aquí está bien oh mira este es un famosísimo reptilia aquí hay que pulir el carro ya que está medio rayadón mira eso bueno cuando dije medio rayadón quise decir extremadamente rayado se pasa de chistor a este pendejo esto hay que comprar sí ok hay que pulir cada parte ok bien estamos eliminando las rayaduras más bien rebajándolas lo suficiente para que no se noten un carro de este calibre debe debe ser debe ser perfecto un reptilia un bolt reptilia ok ya casi acabamos mira esta puerta aquí muy bien ahí está pero mi trastorno obsesivo compulsivo me dice que hay que buscar qué tipo de qué tipo de negocio sería el mío qué tipo de servicio ofrecería yo si no entregara un automóvil perfectamente pulido ok no veo las líneas creo que sí acabamos creo que sí quedó al 100 mira esa rayota amarilla alrededor de la puerta ah no eso no es listo mira bien boom esta viene aquí y el último trabajo de la lista que creo yo que es con el que vamos a terminar el demo es un FMW roadster claro es un FMW con asientos de leopardo bien empecemos por el interior primero el cagade no veo basura no hay basura muy bien eso es bueno entonces llenamos todo de espuma primero llenamos todo llenamos todo y llenas las piezas y llenas las piezas individualmente de espuma así es como lo hacemos aquí enter enter lavado de autos bien que me falta esto muy bien el que sigue el que sigue si espectacular este FMW wow que carrazo bien creo que este ya está muy bien así se hace esto señores primero la espaldita la espalda baja el costado del brazo las lonjas esta parte de aquí bien creo que terminamos por este lado y nos queda creí que se le había puesto espuma a esto vamos muy bien muy bien ahí está ahí está que tal ahora cerramos aquí cerramos aquí dije cerramos aquí cerramos aquí es este hay que trabajar esos orificios hay que trabajar bien los orificios por dentro con movimientos circulares es como se logran los objetivos qué tal muy bien otra repasada de los bordes no quiero volverme a atorar aquí bien listo vamos por la que sigue todos los orificios por dentro y por fuera no tengo que hacer clic solo deslizas sin soltar listo listo sí qué tal ahí está ahí está esto ahí está esto vámonos aquí la que sigue el dueño de este carro va a manejar por el malecón con unas cervezas y todo el mundo le va a aplaudir todo el mundo lo va a ver pasar y va a decir ese FMW lo lavaron en Der Gamer Chef lavado de autos y sabes qué eso no tiene precio nosotros aquí solo te cobramos por lavar tu auto el impacto social es el valor adquirido qué tal ahí está ahí está ahí está la cosa ahí está mira ahí quedó que bolas diría Solano venga por último la foto del recuerdo la foto de la remembranza mira este trae ametralladora bien pues ya lo vieron amigos si si requiere quizás un poco más de de trabajo quizás estaría muy bien ver un poco a los clientes un poco más de opciones también debería ser un poco más menos exigente a la hora de terminar los trabajos creo que nos quitó mucho tiempo terminar al 100% cada una de las labores sin embargo está muy espectacular el juego los automóviles no tienen madres mira esto esto parece un GTO no Maserati pues bueno amigos si les gustó el juego tenen like al video comenten dejen su comentario dejen su recuerdo para la posteridad suscríbanse al canal y nos vemos en el que sigue si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad dale me gusta y suscríbete al canal esto fue la cocina del juego con Dergamerchef y suscríbete y suscríbete y suscríbete